Música 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 Bueno, Bici Bieles es una conferencia internacional sobre cine documental, seguramente la más importante que hay en el mundo, que se hace hace 23 años, esta es la edición número 24, la segunda vez que se hace en América Latina, antes se hizo en Brasil y después de varias gestiones que venimos llevando a cabo, gente que trabaja en las universidades de la UBA, de la UNICEN de la Universidad de 3 de Febrero, pudimos lograr que este año se realice finalmente en Buenos Aires. Bici Bieles tiene la particularidad de ser un lugar de encuentro entre gente que viene de la praxis cinematográfica vinculada con el documental y gente que viene de la teoría y de la historia del documental y básicamente se generan encuentros entre estos dos espacios lo estamos realizando en la sede de la Universidad de 3 de Febrero, en el Centro Cultural Borges en la Alianza Francesa, en el Centro Cultural de la Memoria de Haroldo Conti y también tuvimos eventos en la Escuela de la ENERC y en el Teatro Margarita Girgú. Hay varias personalidades importantes invitadas, entre ellas el realizador y teórico francés Jean-Paul Fargier, Thomas El Sasser, que es uno de los historiadores y teóricos del cine también más importantes vigentes, también tenemos realizadores latinoamericanos como Luis Ospina, Ignacio Agüero, Susana Barriga. Ayer tuve la presentación de mi última película en la Alianza Francesa, Como me da la gana 2. Muy buen público. Yo conocí a algunos académicos de universidades norteamericanas y europeos. Mi percepción fue que la recepción fue un poco fría. Impresionantemente costó que hubieran preguntas, siendo un público académico, ¿no? Pocas preguntas pero las que hubo fueron muy interesantes. Buenas preguntas de las que me quedé pensando. Mira, mi película Como me da la gana 2 es una película que se hace una pregunta que acerca de qué es lo propiamente cinematográfico de las películas que filman los directores. En la película lo que hago es asaltar los rodajes, los interrumpo llamando a los directores a conversar conmigo en medio de su trabajo acerca de qué es lo propiamente cinematográfico de sus películas. Esa es una parte importante de la película y en torno a eso yo trabajo la pregunta con otros materiales de qué se trata el cine finalmente. Es una película que da vuelta en torno a esa pregunta. Tengo la impresión de que hay una gran cantidad de producción, una producción muy importante de documental en Latinoamérica y también en países que antes eran bajos en producción han subido, ¿no? Países centroamericanos, por ejemplo, Perú que también ha sido bajo en la producción, han subido mucho y están notándose también películas de mucha calidad en los festivales. Es común encontrarse con películas de estos países en festivales importantes. Entonces, tengo la impresión de que hay un movimiento importante en la cantidad de producción y también en el lenguaje. me interesa muchísimo el tema del cine en la escuela porque en la escuela no está el cine. Los niños de nuestros países pasan la mayor parte del tiempo en la escuela y no hay cine. Ahí en la escuela no tienen ninguna conexión con el cine. Lo cual es una cosa muy desafortunada porque se desaprovecha ese espacio de formación para una educación que es fundamental, que es la educación artística y dentro de ella el cine es fundamental. organizamos dos ciclos de proyecciones, uno de ellos es el en versiones originales de las películas sin subtítulos, películas muy extrañas, documentales que son difíciles de ver acá en Argentina. En la Alianza Francesa de Buenos Aires alrededor de diez proyecciones de películas que son estrenos o casi estrenos o que se han visto muy poco en Buenos Aires con presencia de los realizadores que están en las preguntas y respuestas con el público presente, ¿no es cierto? Las más importantes son la película de Ignacio Agüero o Me da la gana dos, la película de Luis Ospina todo comenzó por el fin. Los últimos cortos que coordinó Kiarostami en su estadía en la escuela de cine de Cuba tuvimos un estreno, si bien un estreno poco difundido de una película que se llama Kim Dotcom sobre el creador de Mega, que lo dirige Annie Golson y se pasó por primera vez en la Argentina. Es muy importante que este encuentro se pueda realizar en la Argentina porque en algún sentido es la réplica teórica y en términos de un congreso de algo que viene pasando en el cine documental argentino desde hace muchos años y latinoamericano desde hace unos veinte años que es una efervescencia y una productividad importantísima en términos estéticos, culturales y políticos que ha marcado un ensanchamiento absoluto del territorio del cine documental. Por eso el hecho de que se pueda hacer un congreso de este prestigio acá en Buenos Aires en 2017 y en este momento uno podría decir que le da un complemento académico teórico de reflexión a todo un proceso que tiene que ver más con lo que se ha podido ver desde la práctica del documental que para nosotros es muy rico y es muy importante que suceda. Mi nombre es Alejandro Ariel Vélez y co-dirigí películas escondidas con la directora alemana Claudia Sandberg. Soy Claudia Sandberg, co-directora del documental películas escondidas, un viaje entre el exilio y la memoria. Todos los sábados a la tarde esperaba que comenzaran las películas de chicos. La mayoría de ellas eran películas de la defa. Pero un sábado vi una película distinta. Era sobre una niña que tenía la misma edad que yo, pero que no era alemana y esperaba algo. Fue entonces cuando escuché por primera vez la palabra Chile. En Chile no sabían de la existencia de esas películas. Entonces fuimos a Santiago para mostrar los films y hablar de su relación con la historia chelena reciente. El documental se trata de, como el título dice, el exilio, el exilio de chilenos artistas que vinieron a Alemania de este en los setentas y ochentas para buscar refugio en Alemania para trabajar. Trabajaron en proyectos con la productora estatal defa. La defa es como si fuera el inca de Alemania oriental. Cuando se cae el muro deja de existir la defa. Hace cuatro años Claudia me contó que iba a hacer en Chile una presentación de películas de la defa. Ella nació en Alemania oriental y, cuando era chica, vio en televisión una película que le llamó mucho la atención, una película para chicos, donde la protagonista era una chica chilena. Años más tarde, ella empezó a estudiar cine y se encontró de vuelta con estas películas chilenas que había hecho la gente de la defa. También el documental se trata sobre la memoria, rescatar la memoria, qué es el valor de esas películas, de esos documentales, animaciones, cortos. Pero lo demás en Chile, en México, en Argentina y también en Berlín o en Alemania en general. Es una película ficción, pero también es verdad. Eso pasó. A mí personalmente no me mataron familiares, pero sí me mataron amigos y a personas que yo amaba mucho. Entonces, es mi historia también. Siento que estoy todavía sentada en la escalera, esperando a que llegue la democracia, de verdad. Se llama películas escondidas porque son películas que, una vez que cae el muro, no se dejan de ver. Por un lado, en Chile nunca se dieron comercialmente, salvo en algunos lugares contados. Son totalmente desconocidas para la mayoría de la población. En Argentina también son desconocidas. En Latinoamérica también. Y en Europa se daban antes de la caída del muro, limitadas al círculo de lo que eran las repúblicas socialistas. Alejandro y yo tuvimos la idea de hacer algo más de una investigación, escribir un artículo, como hacer algo audiovisual, hacer un documental sobre el tema. Hicimos primero un corto, como un ensayo muy cortito, y después expandimos un poco el tema. Hasta ahora que tenemos algo que se trata no solamente sobre ese tema de los chilenos y las películas, pero algo mucho más allá. Encontramos que hay una cantidad de películas muy interesantes que hablan mucho de la cultura latinoamericana que, por una causa o por otra, no se ven. Actualmente, ver las películas es complicado. Vos tenés que tener permisos o pagarles los derechos a una fundación, que es la fundación que maneja los derechos de lo que fue la DEFA. Entonces, hay un montón de barreras para mostrar las películas que hicieron que, de algún modo, sean escondidas. Por un lado, hay gente que dice que son películas de propaganda, de una manera despectiva, ¿no? Pero, básicamente, porque no las conocen. Son películas que hablan mucho de nuestra cultura, tienen mucho que ver con Latinoamérica. Como argentinos nos sentimos muy, muy cercanos a todo esto. Y la experiencia es que, cuando las proyectamos a diferentes públicos, las respuestas son siempre distintas y siempre están vinculadas a la experiencia personal de ese momento del público que las ve. Una vez me hizo una chorista, una periodista alemana, que decía, ¿cuál fue el origen? ¿Dónde nació esta película? Entonces, yo le decía, bueno, nació de una sensación que yo tuve. Y era la sensación de ahogo. Creo que esta película es un aporte tanto a la memoria histórica, la memoria política y la memoria firmeca del país. El método de trabajo fue bastante particular, porque es un documental que hicimos casi sin presupuesto, donde la clave fue movernos de una manera muy rápida y con cámaras muy livianas. Básicamente era movernos con mucha velocidad y mucha flexibilidad a lo largo de cuatro años. Dos veces en Berlín, tres veces en Santiago, una temporada en México. Fuimos a enseñar cine, entonces aprovechamos y filmamos ahí. Y en Buenos Aires encontramos otro paisaje y otro ambiente totalmente diferente de hace dos años. Es un documental que tiene mucha investigación histórica, pero también tiene mucho trabajo de campo, de filmación de campo. Era un trabajo con sus desafíos, con mucho placer de hacerlo. Tenemos un intercambio de ideas, dos personas con formaciones completamente diferentes, culturales. Esos conflictos se solucionaron siempre en una manera muy productiva por un documental. Entonces tuvimos muchísimas discusiones y charlas cómo hacerlo. Y también para encontrar una manera y una perspectiva a quién queremos decir esta historia, por ejemplo. Esta película tiene diferentes puntos de abordaje, ¿no? Por un lado es esta historia personal de los chilenos que hicieron las películas sobreponiéndose al exilio, contando su cultura en gente que por ahí no los entendía del todo, pero sí los quería ayudar. Pero tiene que ver con la Guerra Fría, con un mundo que ahora es imposible de entender, pero que en ese momento era así. Era una Guerra Fría que se libraba en batallas culturales en distintos frentes. Y tiene que ver, por otro lado, con el poder evocador del cine. Cuando vos haces una película en un determinado momento, uno piensa, con la película la hice y ya está. La podés pasar 30 años después y todo surge de vuelta a la luz. Las mismas emociones, los mismos sentimientos, los mismos espacios vuelven a surgir cuando proyectás la película. La idea es que, cuando se enciende el proyector, la historia vuelve a surgir de nuevo. Hola, soy Eduardo Williams, director de El auge del humano. Es una película que sigue a diferentes personas en diferentes barrios, en diferentes países, en diferentes continentes, en diferentes idiomas, en diferentes paisajes. Los vemos haciendo parte de su vida normal y también cosas que no parecen muy normales, en el sentido de que son más fantásticas o extrañas. Y hay algún tema con el trabajo, con sus amistades. Más que un tema principal, hay como muchos temas en una especie de nube de temas, por así decir, que ninguno se desarrolla a fondo, sino el tema es más la relación entre diferentes cosas que van surgiendo. O también algo con la realidad o la no realidad o la fantasía. Hay como esos aspectos que van siendo todos juntos una película, pero no se desarrolla un tema ni se busca explicar nada así. Más de perderse que de explicarse. Mi idea es que la película pueda ser vista de muchas maneras diferentes, mismo de maneras que yo no puedo prever. Un poco surge de mis cortos anteriores. Antes de esta película hice cinco cortos, que algunos primero los filmé en Argentina, después filmé en Vietnam, en Sierra Leona, en Francia. El título en sí mismo surgió de pensar un poco a los humanos como una especie más, como lo que somos, ¿no? Y que tiene un momento de auge como todas las especies en el sentido de que hay muchos de esa especie en ese momento, más que si es bueno o malo. Lo que intentaba con las personas que vayan a trabajar en la película como actores era pasar tiempo juntos, charlar, tal vez explicarles un poco la película, pero no quedaba muy claro. Pero me parece que lo importante fue eso, pasar tiempo juntos, y acá en Buenos Aires, con el que fue el protagonista, fui a su barrio, que yo muchas veces no había ido mucho a su barrio, y él me mostró lugares que le gustaban, que casualmente eran un poco parecidos a los que iba a usar en la película. Para mí ver qué puedo hacer con él y para él imaginar un poco cómo va a ser la película a través de lo que vamos charlando, fue importante. Para trabajar en las escenas muchas veces era, más que nada por ahí la relación entre la cámara y los actores era lo que más se ensayaba o se preparaba más específicamente. en los recorridos, en los espacios y eso. Y después los diálogos había, a veces, que eran diálogos escritos por mí, todos traducíamos en los diferentes idiomas. Otras veces había temas de los que habíamos hablado antes, que yo les decía que hablen en esta escena, pero no había diálogos específicos. Otras veces había tres diálogos específicos que ellos podían meter cuando quieran durante la escena e inventar lo que quieran. Y a veces yo los seguía y no tenía idea de lo que estaban diciendo porque hablaban en un idioma que no entiendo. Y después lo descubrí en postproducción. Entonces había un poco una mezcla de escenas totalmente improvisadas, escenas de guión y escenas en el medio. También estuvo bueno porque después de cada rodaje edité una edición más o menos previa de lo que había filmado. Entonces tuve una idea de qué pasó, porque a veces las cosas cambiaban un poco, obviamente, con respecto al guión. Y eso me permitió reescribir lo que iba a ser en el próximo país. Y una vez que fui a los países que no conocía, porque Mozambique y Filipinas nunca había ido antes, era un poco la idea ir a lugares que no conocía. Y una vez ahí, también estando en el lugar, conociendo a la gente, cambió el guión. Y no sé, fue interesante. Creo que la película se pudo ir alimentando de eso nuevo que traían los diferentes lugares. La película empieza en Super 16, después filmado en video, en Black Magic Pocket, pero después lo edité, lo pusimos en una computadora y lo refilmamos en Super 16, desde la pantalla de la computadora. Y después, al final, lo hicimos en video, en una cámara red. Entonces había una idea de que la textura de la imagen tenga un cierto desarrollo y cambie. Se pasa a través del fílmico, que obviamente es una textura muy diferente al video, que se usa más hoy en día, que es muy claro y definido. Filmamos mucho en la calle y no es lo mismo estar en la calle con una cámara gigante que con una así chiquita, cuánto atraes la atención de los demás, o cuán desapercibido puedes pasar por la calle con diferentes cámaras. La sensación con respecto a los actores que no son profesionales, cuando tienen una cámara gigante en frente o cuando tienen una así que todo el mundo está acostumbrado hoy en día a tener, a que sus amigos tengan, es bastante diferente, genera una atención diferente. También para todo el equipo, saber que teníamos fílmico y podíamos hacer solo dos tomas, es diferente tener video y saber qué puedes hacer más. Todo eso para mí era interesante, no solo el cambio de países tal vez, sino esta manera que me imponía la cámara de trabajar diferente en cada escena era parte de lo que quería ver. Vamos a estrenarla acá en Buenos Aires, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y así que eso es bastante bueno para mí, porque acá en Buenos Aires no la dimos, la pasamos en el Festival de Mar del Plata. En Brasil y en México también va a tener algún tipo de salida en salas. En Estados Unidos tuvo alguna. Estamos ahí como más, ya los festivales están terminando y estamos con algunas distribuciones en algunos países, lo cual está bueno. Es otra manera, supongo, de que la vea otro tipo de gente que no va a festivales. Y después, no sé, estoy pensando en próxima película, pero por ahora necesito un poco cortar con esta para poder meterme así bien de lleno en otra. Así que estoy ahí entre las dos por ahora. Soy Marcos Carnevale, director del Fútbol o Yo. He ido al fútbol desde que tengo 5 años. ¿Hace cuánto que empezó? Tres minutos. ¿Cómo va? Cero a cero. Mucha gente me pregunta cómo puede ser que mire el fútbol las 24 horas del día. Con Adrián Suar, con quien llevo 17 años trabajando en Polka, hacía rato que teníamos ganas de hacer una película y de los tantos programas de corte humano que hemos hecho, hemos abordado las adicciones y empezamos a hablar de adicciones como el Instagram, los celulares, el porno, me dijo, y el fútbol. Y ahí empezamos a jugar un poco con el tema del adicto este al fútbol, que es lo que trata la película, pero llevándolo a un terreno más humano. No estamos contando la vida de un futbolero, sino que estamos contando la crisis que tiene una pareja a partir de la adicción que tiene uno de los integrantes. Y eso es lo que más nos interesaba. Esa vez quise hacer una película más realista en cuanto a la estética y también buscando posiciones de cámara a veces que quizá le van a contramano a la comedia tradicional. Acá, por momentos, sentí que la expresividad de los personajes, los sentimientos que tenían, la tensión que tenían algunas escenas, porque hay muchas escenas de pelea, de pareja, necesitaban una puesta de cámara distinta. Y usé mucho el contrapicado, que en una comedia es bastante inusual. Y también usé mucho cámaras aéreas. Filmamos durante seis semanas. Tiene muchísimas locaciones la película, nos movimos mucho. Filmamos en un estudio, en el estudio Pampa, donde hicimos el decorado entero de la casa donde viven los personajes de Julieta y Adrián. Filmamos en el estadio de Boca, en River, Argentinos Juniors. Filmamos en canchitas de fútbol 5, mucho en la calle, en un departamento de Warnes con 44 grados de calor en pleno febrero. En muchos lugares estuvimos. Mi trabajo como director es muy integral. Y lo es desde que tengo ocho años. Yo empecé en un pueblito de Córdoba donde nací, que se llama Irribille, con una cámara Super 8, sin ningún referente en el pueblo que sepa hacer cine. Entonces aprendí mirando cine. Hacía producción, escribía, dirigía, actuaba. Y creo que hoy sigo haciendo un poco lo mismo. Pero mi trabajo arranca cuando se me ocurre la idea y cuando empiezo a escribir. Yo cuando empiezo a escribir ya empiezo a soñar qué actor va a interpretar ese personaje. Y ya los invito a comer y ya me voy a tomar el cafecito y ya empiezo a hablar mientras estoy escribiendo. Entonces ya ahí empieza una suerte de trabajo de dirección. Mientras estoy escribiendo voy soñando ya los planos, pero sin pensar en que estoy soñando un plano. Ya lo visualizo y esa imagen ya queda impresa en mí y a los seis meses cuando voy a filmar la película me acuerdo exactamente ese plano que soñé cuando estaba escribiendo esa escena. Todo eso lo voy volcando en el guión, voy tomando notas de ideas visuales que voy teniendo, de música que se me van ocurriendo. Y entonces cuando llega el momento de la preproducción tengo el 50% del trabajo prácticamente hecho. Cuando llego al día del rodaje te diría que es muy poco lo que tengo para hacer, porque en general tengo la película toda dibujada, tengo todas las plantas de todas las puestas de cámara que voy a hacer, tengo hablado con los actores lo que vamos a hacer. No soy de los directores que llegan al set y se ponen a buscar y empiezan a ver desde dónde la voy a filmar, qué voy a hacer con el actor, o el actor no sabe lo que va a hacer todavía. Por eso la fama de que me llevo bien con los actores y me quieren y la fama de que soy rápido filmando y editando, porque cuando estoy filmando ya sé cómo quiero editar. Yo no sabía que existía el montaje. Yo pensé que cuando un actor decía hola y el otro le decía cómo estás, cortaban y hacían esto y yo hacía eso. Entonces ya tenía el montaje hecho y aprendí a filmar así y así me quedó. Sí, hay una escena que fue un gran desafío, es una escena bastante extensa que es una enorme discusión que tienen Julieta y Adrián donde se plantea un poco la separación y era una escena muy movida, muy discutida y es la escena capital, donde está lo neural del cuento que estoy contando y también para los actores y para mí era... mirábamos en el plan de rodaje cuando venía ese día y la seguíamos hablando y la seguíamos hablando y la seguíamos hablando y la ensayábamos e hicimos un decorado especial para esa escena para poder mover paredes y poner las cámaras donde había que ponerlas y salió la verdad que muy bien. Eso es lo maravilloso que tiene el cine, que cuando aparece te lo captura y queda para siempre. Porque vos me decís, mira Pedro, te enganché con una mina. Yo digo, está bien, mala mía. Ahora es por el fútbol. ¿Qué carajo te pasa? Ojalá fuera una mina. Pero ¿cómo hago para competir? Con esto. Estoy haciendo como un crecimiento a lo largo de las películas pero no perdí algo que tiene que ver con ese cóctel en el que yo mezclo un poco la comedia con el drama, la emocionalidad que esté puesta en la pantalla. Para mí no me alcanza el verosímil. No quiero que un actor actúe bien y diga, ah, sí, está bien el actor. No, necesito que lo palpite de verdad, que sea verdad lo que está pasando. Y esa es mi manera de romper esa cuarta pared del cine como para que el espectador entre a la película y se comprometa con lo que está pasando y no la vea desde afuera. El género de comedia está creciendo en Argentina. Por lo menos entre los profesionales que la hacemos se ha perdido un poco el prejuicio de que es un género menor. Yo te diría que es un género mayor. Es más difícil que hacer drama porque tiene un propósito que es entretener, que es hacer reír, que no es perder la verdad de lo que estás contando, no es hacer el patapúfete o el chiste o el gag. Hay que tener un sentido del ritmo muy afinado. Es música pura la comedia, es partitura. Es un, dos, tres, entró y si entró en cuatro se murió. El drama te permite que eso ocurra y no pasa nada. Creo que cada vez hay más directores que se animan a hacerla y con distintas propuestas, con distintos tonos. Lo que falta ahora es que los jurados de los premios, los periodistas también se desprejuicien y empiecen a verlo como un género importante como lo es. Y es bastante raro ver un director premiado por una comedia, un actor premiado por una comedia o un guión premiado por una comedia. Si compite un drama, va a ganar el drama seguro. De hecho, mis películas han sido remakeadas en Estados Unidos, en México, en Francia, con producciones muy importantes, con actores muy importantes como Shirley MacLaine, Christopher Plummer o Jean Dujardin. Y no existe ese complejo de inferioridad que se tiene con la comedia. agent Robert ür wilde falleca es dedicando a los primeros poderosos supervivientes, Gracias por ver el video